¡Sí, señores! ¡Vuelve la buena goza! Somos la más importante del organismo Como el agua para saber nadar Si nos antoja provocamos un abismo Y yo, yo no le vamos ninguno de nosotros a pedir ayuda A la fuerza muscular intestinal De todas nuestras no hay nadie que nos suplante Por eso hoy ven y bancate este boicón ¡La, la, la, la! No hay que incriminar Porque si incriminar Mi mamá dice que sos un telo de mierda Algunas nos sumamos con muchos timidos Vos, sos un retracondero ¡Eh, qué pasa, carita, tenés mierda! Baja nuestro canto por las aceñas de la ciudad ¡Chao, cha!